¿Qué tal amigos de Martin? Aquí Kurt, estoy muy emocionado porque me trajeron esta D18 Street Legend para la grabación de mi nuevo video, de mi nueva canción No lo Estás Logrando y pues está increíble, siempre mis amigos de Martin me tratan con cariño, entonces acá andamos. La verdad es que tengo un gran equipo que me ayuda mucho con toda la parte creativa, siempre una idea mía que pudiera ser, no sé, un poquito pequeña la terminan haciendo gigante, ¿no? Yo normalmente digo ciertas cosas que me imagino, pero todo mi equipo hace que la idea se concrete y siempre me sorprenden, como en este caso, todos los visuales, todos los detalles, el cable de las guitarras, esto yo ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo pedí, llegué y me encantó y pues nada, eso es cuando tienes un buen equipo. La canción de No lo Estás Logrando es la primer canción que escribí de este nuevo álbum del Kintsugi, es una canción que parte mucho también del ritmo, de la onda como pop rock que me gusta hacer y cuando la escribimos entre Navi, el productor, y Alex Seger y yo, como que luego, luego supimos que era una canción importante y que la quería grabar en el disco y es de las que me estoy saboreando ya cantar en vivo, la neta. Bueno, el Kintsugi Tour me emociona mucho poder cantar nuevas canciones, el tour de la vida, el tour pasado me llevó por muchas ciudades, pero esperemos ya este Kintsugi Tour nos lleve a otros países a revisitar también otros países como Colombia, Perú, Ecuador, me encantaría visitar todos esos países y llevarla también a todo México, la gira. Lo que más me encanta del sonido de las guitarras Martin es la elegancia y la combinación entre lo agudo y lo grave. Es una guitarra que no suena aguda, tiene mucho cuerpo, no sé, no sé cómo explicarlo, como un sonido maderoso que me encanta y ya que la microfoneas, cualquier guitarra Martin que toques siempre tiene un sonido muy especial y muy lindo, como con mucho cuerpo. Entonces, la mayoría de los artistas que admiro usan Martin, yo creo que como niño yo soñaba usar esta marca, entonces se siente padre que sea parte de la familia Martin. ¿Qué tal amigos de Martin? Los invito a ver el videoclip de mi nueva canción, No lo estás logrando, quedó increíble, espero que les guste.